Hola, aunque este no sea un canal sobre drogas, subo una vez al mes o así un vídeo relacionado con drogas, normalmente de mis experiencias con drogas, entre otros 4, 5 o 6 que subo que no son sobre drogas y que normalmente son sketches de humor, que es en lo que se centra este canal. Y entonces como mucha gente parece interesada en esta cuestión de las drogas y tal, creo oportuno mencionar y dar a conocer una website que se llama psychonautwiki.org que pondré escrito en algún lado por ahí, igual en una tarjetita de estas que suben por aquí, también la pondré aquí abajo en la descripción para que, por si alguien no sabe escribir eso, que me parece normal. Es muy interesante porque da información en inglés sobre los efectos, en qué se parece esa sustancia a los efectos de otras sustancias, la tolerancia que pueda producir, la adicción que pueda producir, qué se produce, cuestiones farmacológicas, cuestiones legales, cuestiones de... no sé si diréis la adicción, pero también... Y cuestiones como las dosis, que es muy importante, te indica cuánto es una dosis floja, cuánto es una dosis media, cuánto es una dosis fuerte, cuánto es una dosis ya de cuidadín, chaval... Y también te indica la duración, cuánto tarda en subirte, cuánto tarda el efecto más fuerte, cuánto tarda el efecto un poco más flojo, cuánto tarda en bajarse todo el todo, si tiene efectos residuales y cuánto te duran... Y evidentemente estos son cosas así un poco... pues... ¿Cómo se llama eso, coño? Orientativas... Y cada persona es diferente, pero se acercan bastante, la verdad, por lo que he comprobado, y es bastante fiable. También a veces tiene enlaces a páginas como HeroWeb, en las que puedes leer también más información sobre drogas y sobre experiencias de personas que han tomado drogas y te cuentan con detalle cómo les ha ido su experiencia. Y bueno, la página está en inglés, pero yo no disuadiría a nadie de echarle un ojo, porque aparte de que la cuestión de las dosis y la duración es algo muy fácilmente comprensible, por lo que entiendas en inglés. Luego hay un montón de palabras que como son técnicas, pues se parecen muchísimo al español. Entonces cosas como estimulación, sedación, que se dice stimulation, sedation, perception es percepción, nausea es nausea, addiction significa adicción, language es lengua, analysis significa análisis, catharsis significa catarsis, conceptual significa conceptual, creativity significa creatividad, eso, que es bastante fácil de entender, aunque evidentemente si quieres ir más a fondo pues igual tienes que entender un poco más inglés, pero para hacerte una idea no hace falta saber mucho inglés, la verdad. Y nada, solo quería comentar esto, porque a mí me es muy útil y la descubrí hace mucho y creo que puede ser muy útil a muchísima gente que consume drogas o que quiere consumir drogas, simplemente tiene curiosidad.